Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti No me importa, me interesa la tristeza de tu amor Hoy me lloras y te quejas, mucho más, mucho más te lloro yo Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó Y nuestro beso es la historia que en el agua se escribió Sé, sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Y mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Yo me llorosa cuando te acuerdas de mí � Tocqueaming es什么 pero puedo copiar antes de mi Verde mí Sé que te alegrías Sé que me llorosa cuando te acuerdas de mí Sé que te acuerdas de mí Sé que te pones Sé que me llorosa cuando te hace Sé que te darás allá